cómo están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador si usted quiere conectar conmigo lo puede hacer a través de mi red social facebook aquí como nueva revolución marcelo el harín y en instagram como marcelo larín dos elecciones hay gana o nuevas ideas para que usted pueda transformar al gobierno para que usted pueda transformar nuestro país y mandar al infierno arena y al fm lm en una ocasión mucho empezamos a escuchar de que había una probabilidad de tener al cd muy grande yo lo recuerdo muchísimo pero después de ese choque que tiene más martel y el choque que tiene también con el cd parecerá ser que el golpe letal que le dio juan josé martel al cd fue tan grande que prácticamente en las últimas encuestas al parecer el cd estaría condenado a morir nuevamente y a resucitar otra vez más veces que krillin en dragon ball z porque estaba detenido hace unos momentos en observar cada una de las encuestas veamos qué es lo que nos dice mire aquí lo tenemos aquí usted puede ver qué es lo que dice si usted se fija aquí como tenemos arena nuevas ideas pcn pdc el gana prácticamente gana tiene 2 3 4 5 6 y bueno lograría cinco diputados más los que hará en coalición sumará como 14 pero quiero que usted se percate que el cd prácticamente tiene cero 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 probabilidades junto con el partido vamos que no tienen ni una probabilidad el pdc con suerte lograría sacar uno en san miguel con suerte así que el pcn como usted puede ver sacaría uno el pvc uno en nuestro tiempo cero el cd cero y vamos cero hasta los no partidarios sacarían solamente uno el golpe fue tan letal que le dio juan josé martel a los amigos del cd que prácticamente no levantaron la imagen la mala imagen que quedó después de haber sacado a juan josé martel ya ha pasado un tiempo del revuelo que causó esa noticia que empezó en este canal cuando guillermo gallegos hablaba de de la expulsión que tenía juan josé martel ante esto nos vemos un escenario muy crítico para el cd lastimosamente es un partido político que si bien es cierto bajo la era de juan josé martel era muy confiable pero después de haber expulsado a juan josé martel como que no es un partido muy confiable yo pienso que habían personas en los cuales se pudo haber colocado en primer lugar se pudo haber puesto mejores personas en vez de douglas hábil es pero en política uno aprende muchísimo y hoy se dieron cuenta que no era el poder de la bandera era juan josé martel el que le daba la vida el que le generaba confianza para votar por el cd así que bueno hoy podemos verlo incluso hay que decirlo nuevas ideas va a sacar arriba de 43 junto con gana logran hacer los 70 diputados en conjunto y esto significa que hay más diputados para el pueblo pero ojo no nos tenemos que dejar fiar por esta encuesta es que esta encuesta hay que hacer la realidad de mi parte voy a luchar todo lo que pueda en los 14 departamentos para que le ganemos los diputados al pdc al pcn arena y al fmln así que vamos a activarnos todos y hacer una fusión ya le dije si a usted no le agrada a alguien de nuevas ideas pues bote por gana y si no le agrada alguien de gana bote por nuevas ideas así de fácil y de sencillo pero no se salga de estos dos partidos políticos el cd probablemente tenga gente buena pero es usted el que tiene que decidir si en san miguel hay gente buena si en la unión hay gente buena si en la unión en san miguel en morazán en san salvador y en todos hay gente buena véanlos conozca cada uno de sus perfiles pero hasta donde hemos visto en las encuestas prácticamente el cd estaría condenado a desaparecer prácticamente pero bien veremos cuál otro escenario es el que puede llegar a tener pero mientras tanto la encuesta si es un número bonito pero ahorita es una ilusión dependerá de usted si la materializamos ahí está qué opina usted acerca del cd cuál es su opinión acerca de esto yo creo que siempre es bueno tener muchas alternativas muchas pero creo que el cd le costó la vida el hecho de no haber llevado a martel y usted qué opina cree usted que el cd murió por haber sacado a martel o cree que automáticamente aunque juan josé martel estuviera ahí de igual manera él iba a morir qué opina usted bueno los dejo y muchas gracias por todo esta es la nueva revolución de el salvador